Hola, vemos en este vídeo cómo puedes instalar el último tema de WordPress 4.7 y versiones superiores llamado 2017 si necesitas utilizarlo en alguno de tus proyectos web. Es posible que ya tengas instalado WordPress y necesites instalar este tema para poder utilizar. Vamos a poner por ejemplo una instalación de WordPress en la que tenemos un tema, por ejemplo en este caso tenemos un tema de los que ofrece WebEmpresa en sus packs de WordPress. Vamos a ver cómo sustituir este actual tema por el tema 2017 de una forma muy sencillita, previa instalación del tema. Vamos a loguearnos en el dashboard de WordPress, siempre recomendado antes de hacer un cambio de tema realizar una copia de seguridad. Realizada la copia de seguridad entonces nos vamos a ir a apariencia, temas, vemos aquí el tema activo, en este caso el tema encelado, que es uno de los temas que ofrece WebEmpresa en hosting WordPress, y luego tenemos otros temas anteriores de WordPress que vemos aquí, pero no nos aparece el tema 2017 que es el que queremos utilizar. ¿Cómo lo encontramos? Nos vamos aquí a la opción superior que dice añadir nuevo y ya nos aparece aquí. Lo único que tenemos que hacer es clic en instalar y luego activarlo si ya directamente lo queremos utilizar. Una vez que lo hemos activado, ya lo vemos aquí. Este era el tema que teníamos anteriormente, el tema encelado de WordPress, y ahora ya tenemos el tema 2017 instalado y activado. Vamos a ver inicialmente cómo se vería en nuestro WordPress. Nos iríamos al frontal del sitio, cargaríamos inicio, aparentemente veríamos todo bien, veríamos la imagen completa, full screen, que muestra este tema. Vemos que tiene una flechita aquí, aunque podemos hacer scroll, y esto lo que nos va a bajar es a la siguiente posición, porque utiliza un efecto de paralelaje para funcionar este tema. Entonces, ¿qué echamos de menos aquí ya en principio? Bueno, pues el menú. No lo tenemos aquí, el menú no aparece, tendríamos que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Sencillo. Nos iríamos a personalizar, cargaría el personalizador de WordPress, nos iríamos al apartado menús, y dentro de menús iríamos a menú principal. Y en menú principal tenemos aquí una opción que dice mostrar ubicación, menú superior. Una vez que hemos clicado, vemos aquí en el personalizador, en la vista previa del personalizador, que aquí aparece el menú. Podemos desde aquí editarlo en caliente y hacer cambios en el menú si queremos, pero bueno, no es el caso, lo único que queremos es activarlo. Guardamos los cambios y publicamos, y si vamos a la página y la recargamos, ya tenemos el menú aquí debajo. A partir de aquí, esto nos llevará a los distintos elementos de nuestro sitio web, ya utilizando el tema 2070. A partir de este momento tú ya puedes personalizar tu tema en base a tus necesidades, sabiendo que tienes instalado 2070 y que puedes utilizarlo sin ningún problema. Luego siempre puedes lanzar otras personalizaciones, ver otros apartados del tema para ir adaptándolos a tus necesidades. Tienes aquí un montón de opciones. El personalizador en las nuevas versiones ha evolucionado bastante, te permite ver y modificar desde el propio personalizador muchos de los elementos, como por ejemplo esta imagen de aquí, haciendo clic en el lápiz azul y este que aparece arriba, pues podrías editar título, subtítulo del tema, lo que sería el nombre del sitio, la descripción o la metadescripción, etcétera, etcétera. A partir de aquí ya te toca a ti experimentar, probar, adaptar el tema 2070 a tus necesidades y sacarle rendimiento a un tema sencillo, fluido, con efecto paralelaje que incorpora WordPress 4.7 y versiones superiores. Si quieres volver al tema anterior, bueno, siempre, como hemos dicho, copia de seguridad, pero en este caso volver al tema anterior sería tan sencillo como venirte aquí a apariencia temas, volver a activar el tema que tenías anterior, como las personalizaciones las hiciste para el tema 2070, el tema que tenías anterior tendrá las personalizaciones que le tocase. De hecho, si yo recargo y me voy, por ejemplo, aquí a blog, ahora me va a cargar el tema anterior, tal como lo tenía, y aquí está. Siempre y cuando yo no modifique físicamente mueva gaches o algún elemento visual de la página, el cambio de tema no tiene que ser algo dramático ni que trastoque la visibilidad de la página. Tiene que ser algo fluido, sencillo, siempre y cuando hagamos las cosas bien, modifiquemos donde hay que modificar y si vamos a hacer cosas en el tema, utilizar temas hijo para no afectar al tema principal, sobre todo cuando se actualice. Proceso sencillo que te permite, bueno, pues sacarle rendimiento a tus temas, experimentar temas nuevos como es el tema 2070 y, bueno, disfrutar de WordPress que al fin y al cabo es de lo que se trata, de disfrutar, mejorar tus proyectos, aprovechar todas las características que WordPress te va ofreciendo en sus nuevas versiones. Espero que este vídeo te sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.